Oltec presentó Rumia, un foro virtual para hablar de la industria ganadera en Latinoamérica a través del enfoque de una nueva normalidad, derivada de los cambios sociales, económicos y contextuales en el mundo. El gran tema es que hay desafíos, además de la pandemia, para que nosotros estemos más preparados en ponerlos. Por ejemplo, el tema de la sustentabilidad, el tema del bienestar animal y obviamente el tema de la producción. Es una nueva normalidad, pero que nos pone más a pensar cómo hacer esto de una manera efectiva. Con más de seis horas de sesiones y dos días de trabajos, Oltec enfocó Rumia en temas de capacitación e información con tópicos clave que están dando forma a la producción ganadera, tanto de carne como de leche. Nosotros tenemos que mantener informado a nuestra población, facilitar el conocimiento para que la gente pueda tener mejor poder de decisión. Para abrir la conversación, Oltec presentó ante más de 1.600 asistentes virtuales temas como la genómica, la genética y el bienestar animal, que formaron parte del programa general de Rumia, esto haciendo sinergia con la visión de la compañía, un planeta de abundancia. Poner a la gente a decir, mira, tú puedes seleccionar animales que van a producir más carne consumiendo menos agua. Y obviamente es un tema que llama mucha atención a un futuro cercano. Uno de los puntos más importantes que nosotros creemos en términos de sustentabilidad es que cuando aumentamos la productividad de los animales, obviamente vamos a ser más eficientes porque podemos producir más con lo mismo. El bienestar animal no es negociable porque ya no podemos pensar en un sistema de producción que no se preocupe por el estado en que están sus animales. Eso ya no es aceptable. Los productores saben que el no tener bienestar animal va a significar menos productos, va a significar un producto de menor calidad, va a significar que los consumidores probablemente lo van a ver de otra forma y no lo van a preferir. Y al final, obviamente, el planeta de abundancia que comentó Mark, es justamente poniéndonos todo esto en una solamente misión, o sea, de una manera en donde todos podemos ser mejores, hacer mejor y entregar mucho más para que podamos cumplir los objetivos de ONU y tener un planeta de abundancia de manera súper efectiva.